Los problemas de El Salvador no van a ser resueltos por novatos mediocres. Reflejando molestia, así llegó el exfiscal Luis Martínez a una conferencia de prensa convocada para desmentir las supuestas amenazas que habría hecho contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. No voy a permitir más difamaciones ni calumnias de nadie, y es lo que quede bien claro, de nadie. Y al señor alcalde Nayib Bukele lo desmiento categóricamente. Jamás le he llamado para amenazar. Martínez, quien finalizó su periodo el 3 de diciembre, asegura que las declaraciones de Bukele obedecen a una sola cosa. Quizás las declaraciones irresponsables y malintencionadas del señor alcalde de San Salvador se deban al temor, a su angustia, desesperación, por su grado o posible grado de participación o responsabilidad en el caso de la investigación del troll center El Bunker. Esta es la segunda vez que Martínez es denunciado. Primero lo hizo el partido Arena, su presidente dijo que les ofreció resolver los problemas legales del expresidente Flores a cambio de sus votos. Luego apareció en escena Bukele quien manifestó que Martínez le dijo que se arrepentiría si pedía al FMLN no lo apoyara. A pesar de estos escandalosos sucesos, Luis Martínez dice que sigue en competencia buscando la reelección. Bueno, hoy salió un medio reconociendo que dos partidos no me incluyen en la lista, pero eso no me va a desanimar a mí en el proceso. Martínez asegura que analiza demandar a Bukele por difamación y calumnia, aunque no detalla cuándo lo hará. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.